Desde ayer habitantes de Rovira bloquearon la vía que conduce a esta parte del suroccidente del Tolima. Estamos aquí porque tanto las entidades gubernamentales del Tolima, Gobernación, Secretaría de Educación y Alcaldía de Rovira no nos han querido dar solución a la petición de docentes. Los alumnos tienen el derecho a la educación. La razón es la falta de siete docentes en la institución educativa Francisco Miranda, sede Laura Zárate de este municipio. Se le está violando el derecho a la educación a los menores, a los niños. Todo niño tiene derecho a la educación y a la buena educación. Y debido a la negligencia gubernamental en el departamento, estamos siendo afectados. Gracias a una mesa de diálogo desde horas de la mañana liderado por la gobernación del Tolima, sobre el mediodía se logró un acuerdo. Es una situación de bloqueo al acceso al municipio de Rovira. Gracias a Dios pudimos, dentro de las medidas de diálogo, poder concertar con el gobierno departamental. Se levantaron los bloqueos y hoy podemos... El compromiso se finiquitó y desde ya está habilitado este corredor vial estratégico. Decirle a toda la comunidad educativa de la institución educativa Francisco Miranda, sede Laura, que los tres docentes que están haciendo falta en los próximos días empezarán a laborar para que todos los niños tengan la educación. Por ahora las personas que necesitan trasladarse a esta parte del territorio tolimense lo pueden hacer tranquilamente.